Hola, estamos hoy en Metepec, cerca del Parque Árbol de la Vida, junto a una milpa muy curiosa. Está rodeada de banquetas, de postes, de teléfono, de alumbrado público, de todos los servicios urbanos que puede tener una ciudad y curiosamente produce maíz. Es un pedacito de campo en el centro de Metepec. Esta zona tiene una infraestructura servida muy grande, tiene servicios de todo tipo y sin embargo aquí tenemos una burbuja de vacío. Esta es una ciudad, el Valle de Toluca se caracteriza por ser una ciudad con muy baja densidad, uno o dos niveles a lo sumo, y eso hace que todos tengamos que depender de los vehículos. Porque así como aquí tenemos una burbuja de vacío, tenemos también unas cuantas gotas dispersas, donde se hacen los nuevos asentamientos humanos, los nuevos fraccionamientos en medio del campo. Esta dispersión nos obliga a usar el auto particular y el auto contamina, mientras que si pudiéramos caminar por ser una ciudad compacta, no contaminaríamos porque el que camina no contamina. Pero siendo disperso dependemos de los vehículos y eso es malo para todos porque respiramos mala calidad del aire todos en este valle, debido a que el urbanismo ha permitido burbujas de huecos como esta curiosa milpa y permite que se urbanice el campo en el exterior. Sabemos que sin maíz no hay país, pero pongamos el maíz en el campo y hagamos ciudad dentro de las ciudades. Hagamos una ciudad compacta, con mayores niveles en altura y dejemos que el campo sea campo y la ciudad ciudad. ¡Gracias!